¿Cómo te llevas con el dinero? Hay dos extremos en esta relación, el típico yo no necesito dinero, yo no nací con dinero, yo no necesito un buen coche, el que critica a los ricos. Si tú eres ese y el dinero fuera una persona, te juro que no va a estar en tu vida. Si yo fuera el dinero y tú andas diciendo no te necesito, pues perfecto, no estoy en tu vida, estoy en la de alguien más. Pero si me voy al otro extremo y tú vives necesitándome si yo soy el dinero y tú sin mí no eres nadie y tú vives necesitando dinero, yo no quiero estar contigo tampoco. Tú tienes que saber quién eres, yo no puedo tener a alguien que vive de mí. Ahora, el dinero no es una persona, pero quiero que te des una idea de cómo te llevas con él. ¿Cuál es el balance de esa relación interna con el dinero? Ni te necesito ni tampoco me vales si yo no nací con dinero y no te necesito. La palabra mágica para mí es te prefiero. Yo prefiero ser millonario, prefiero viajar en avión privado, prefiero tener un carrazo, prefiero tener salud, prefiero poder pagarle a mi familia lo que quiera. Prefiero poder viajar cuando se me pegue la gana. Prefiero, no necesito ni quiero porque yo sé quién soy, sé quién soy si no tengo ni un peso. Esa es la palabra clave y esa es la relación balanceada. Ahora la parte externa del dinero, literalmente lo que traes en las manos. Regla número uno para la riqueza, que vas a hacer así, pero no la aplicas. Gasta menos de lo que ganas. Necesitas gastar menos. El dinero, la abundancia y la riqueza no se siente cuando gastas, se siente cuando te vas a dormir y sobra dinero. Se siente cuando acaba el mes y te sobra dinero. A eso se le llama utilidad. Con la utilidad de tu vida es la única forma de cambiar de estrato socioeconómico. Si tú ganas 15 y gastas 15, vas a vivir ahí. Necesitas gastar menos. Pero hay problemas, te voy a hablar de algunos problemas por los cuales no ganas más. Número uno es te da miedo decir que no. La razón por la cual gastas lo que ganas y no haces que te sobre lana es porque sales con tus amigos y te da pena decir no tengo, no tengo para eso, no quiero gastar en eso. Nos vemos en mi casa y trae ganchelas. Y siempre sales y terminas gastando de más. La segunda razón tiene que ver con una falsa idea del amor. Se enferma un familiar tuyo, tú no tienes lana, pero te endeudas para ayudarlo. Y eso no es amor. Si tú no tienes lana, no tienes lana. Puedes ir a abrazarlo y a darle besos, pero tú no te puedes endeudar. Si no, estás cavando un hoyo para tapar otro. Y la tercera razón es ego. El no aceptar tu estrato socioeconómico. El no poder decir soy de clase baja, no soy clase media, ni soy clase alta. Cuando sabes qué estrato socioeconómico eres, gasta menos de lo que ganas. El dinero sí da la felicidad por ciertas razones. Razón número uno. Si gastas en otros, te hace pleno y feliz. Si gastas en ti no necesariamente. Hay estudios de esto. Gastar dinero en el prójimo te da felicidad directamente. Y la segunda razón es, si tú tienes muy poquito dinero en tu vida y no tienes un buen techo, no tienes saludo o no comes bien y de veras tienes pobreza en tu vida, literalmente el dinero compra la felicidad. Literal, aunque te enojes y te choque lo que estoy diciendo. Hoy, por el sistema en el que vivimos, el dinero paga tu felicidad. Ahora, hay estudios que dicen que de 100 mil pesos para arriba, aprox, no necesariamente la compra. De hecho, no es así. Tus chingaderas van a costar más. Tu coche es más caro. Tu casa es más grande. Tu ropa es más cara. Pero tú no eres más feliz. Cuando eres muy pobre y ganas más, sí. Cuando ya tienes cierta cantidad de dinero para arriba, no. La única razón de que el dinero realmente te haga feliz es sabiendo quién eres tú. Si tú construyes toda tu riqueza a través de tu don y quién eres tú y se lo entregas a otros, la gente paga por eso. Se llama impacto. Si el impacto que tú tienes en la gente es poquito, ganas poco. Si el impacto que tú tienes en la gente es mucho, ganas mucho. Yo te acabo de dar una serie de problemas por los cuales la gente no gana más y no le va mejor. Ponme, por favor, en los comentarios los tres problemas más comunes que tú tienes por los cuales no ganas más. Dime por qué no te va mejor a ti en cuestión de dinero en la vida. Háblame de dinero. Compártenos tus ideas. ¿Por qué no ganas más? Si eres de los que odia el dinero, si eres de los que lo necesita, si ya estás en una relación balanceada con el dinero. Coméntanos.